por el señor embajador Alan Wagner-Retizón, presidente de la Asociación Civil de Transparencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Comisión Anticorrupción por su invitación y a la OCDE por habernos brindado este estupendo informe de integridad en el Perú. Bien, siguiendo un poco el hilo de la disertación del señor Perro, que por cierto ha sido estupenda, quisiera comenzar mi comentario informando sobre cuáles han sido los gastos en que han incurrido los partidos políticos en la última campaña. Cabe señalar que, a diferencia de lo que existe en el Canadá, según nos ha manifestado el señor Perro, en el Perú no se reporta separadamente los gastos de los partidos políticos y de los candidatos. Todo se reporta de manera conjunta, o sea que supuestamente dentro de la cifra reportada también están los gastos que puedan haber realizado candidatos promoviendo sus candidaturas, particularmente debido a la existencia del voto preferencial, que justamente induce a campañas personales de los candidatos. Bueno, en las elecciones pasadas, en la primera vuelta los partidos gastaron 56 millones 575 mil soles, para redondear. En la segunda vuelta gastaron 9 millones 857 mil, para un total de 66 millones 433 mil soles. De esta cantidad, los gastos en publicidad fueron el 70%, es decir, 46 millones 513 mil soles. Y aquí vemos pues la importancia que tienen los gastos en publicidad en las campañas electorales, y dentro de esos gastos en publicidad, los gastos en televisión, que naturalmente representan la mayor parte. Ahora, viendo cuánto gastaron cada uno de los partidos políticos, es interesante observar, por ejemplo, que en el caso de Fuerza Popular, según lo que cada uno de ellos ha reportado a la OMP, estos son datos oficiales de la OMP, Fuerza Popular gastó en total, en la campaña, 15 millones 266 mil soles, de los cuales 9 millones 909 mil, fueron gastos en publicidad. O sea, el 65% de los gastos totales. Pero no por el cambio, gastó en total en su campaña, según lo reportado, 10 millones 964 mil soles, de los cuales el 85% fueron gastos en publicidad. Ahora, es interesante, porque uno tendría a pensar que mientras más se gastó, más se ganó. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el caso de Alianza para el Progreso, que gastó en total en su campaña 23 millones 602 mil soles, y en publicidad gastó 14 millones 188 mil. Vemos, pues, que los gastos de Perón por el Cambio fueron, en total, considerablemente mayores que los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta, y que además, dentro de esos gastos totales, Perón por el Cambio invirtió muchísimo más que los otros en materia de gastos. En el caso de publicidad. Bien, estos son algunos datos interesantes para situarnos en el tema. Ahora, en lo que se refiere a las propuestas que tenemos sobre la mesa, en materia de financiamiento de partidos políticos, podríamos mencionar que, en primer lugar, y por provenir yo de transparencia, voy a ordenarme en función de lo que es el Plan 32, que es el conjunto de propuestas elaboradas por la Asociación Civil Transparencia para reformas institucionales que mejoran nuestra democracia. Y, en lo que se refiere a financiamiento de partidos políticos, Transparencia ha planteado la necesidad de que se haga efectivo el financiamiento público, que, si bien existe legalmente, hasta el momento no se ha puesto en práctica. Conocemos que en el presupuesto ya existe una partida al respecto, aunque no tenemos información de que hayan habido desembolsos a los partidos políticos. De acuerdo con lo que está presupuestado, cada año, según la información que nos ha dado la OMP, se invertiría 14.813.000 soles en los seis partidos políticos que recibirían ese financiamiento público, y que, en un total de cinco años, esa inversión del Estado sería del orden de los 74 millones de soles. Ahora, aquí es importante señalar que, de acuerdo con la ley que creó el financiamiento público, este se aplica solamente para fines de instrucción, asistencia técnica, pero no es para invertirlos en campañas electorales. Nosotros, en Transparencia, pensamos que ese es un tema que habría que considerar, porque si lo que queremos es habilitar recursos sanos para que los utilicen los partidos políticos en sus campañas electorales, pensamos que habría que revisar esta condición de tal manera de que sí pudieran utilizarse los aportes en las campañas electorales. Ahora, en lo que se refiere a la búsqueda de una mayor transparencia en el financiamiento político, hemos propuesto, en el Plan 32, otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo representante se encuentra acá, la facultad de compartir información de inteligencia sobre el lavado de activos con la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Esto estuvo siendo considerado en el Congreso, pero finalmente no fue aprobado. Y nosotros pensamos que es importante porque la OMP y el Jurado de Elecciones pueden suministrar información a la UIF, pero no al revés. La UIF lo tiene que hacer, de acuerdo con la ley vigente, a través de un fiscal y finalmente recibir esa información. De manera pues que pensamos que si queremos tener una mejor capacidad de supervisión sobre el movimiento de recursos para financiar campañas electorales, sería muy importante que la UIF, que tiene la capacidad de detectar movimientos extraños, fuera de lo común, pudiera inmediatamente reportar esto a la OMP y al Jurado Nacional de Elecciones para su estudio. La Comisión Presidencial de Integridad, además de acoger esta propuesta de transparencia, ha planteado también impedir donaciones anónimas, que hoy día no están prohibidas. También ha planteado la Comisión Presidencial de Integridad la bancarización obligatoria de todo aporte mayor a una UIT y establecer topes a las actividades de financiamiento proselitista. Esto es importante porque por financiamiento proselitista se entiende aquel financiamiento que se obtiene a través de actividades como las polladas o quermeses o ese tipo de eventos. Pero resulta que algunos partidos reportan ingresos por este tipo de actividades proselitistas muy considerables. En algunos casos más del 50% de los ingresos obtenidos a lo largo de la campaña. Y esto, naturalmente, que no tiene mucho sentido. De manera pues, y como es muy difícil realmente verificar cuánto ingresó en una campaña de esta naturaleza, en una pollada, cómo se verifica efectivamente cuánto ingresó, lo que ha planteado la Comisión Presidencial de Integridad es limitar el reporte de ingresos por actividades proselitistas al 10% del total de los ingresos reportados. Ahora, por otro lado, también es importante señalar que en el caso de buscar una mayor idoneidad en los candidatos, tanto Transparencia como la Comisión Presidencial de Integridad han planteado que aquellas personas que hayan sido condenadas con sentencia judicial firme no puedan ser candidatos en las elecciones en ningún carácter, sea para el Congreso, para gobernadores o para alcaldes. Esto también ha sido recogido en el anteproyecto de Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, también para vigilar mejor el financiamiento de los gastos de campaña, Transparencia y la Comisión Presidencial de Integridad han propuesto que la OMPE tenga la facultad de calcular los costos de campaña de cada partido en base a estudios de mercado y a un historial de reportes. Las organizaciones políticas deberán acreditar la fuente de los ingresos calculados. Este es un giro importante en la forma de vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones políticas en las campañas electorales porque se pone más en el acento, no en lo gastado, sino en el origen de los recursos utilizados. También nosotros discutimos mucho en la Comisión de Integridad si se podía poner un tope a los gastos de los partidos políticos, como ahora nos hemos enterado que Canadá lo tiene y que le funciona muy bien. Yo creo que esa es una lección que deberíamos meditar, porque sin duda en la medida en que las campañas electorales sean cada vez más caras, la necesidad de los partidos políticos de obtener financiamiento va a ser mayor y por consiguiente también la tentación a obtener el financiamiento de fuentes no lícitas. Bueno, en la Comisión de Integridad no llegamos a establecer un concepto para establecer un tope, pero lo que buscamos fue, por un lado, lo que acabo de señalar, este método de cálculo de la OMP, la inversión que están haciendo los partidos políticos y la demostración de los ingresos. Y por otro lado, que las agencias de publicidad o empresas de publicidad, sean radio, televisión, etc., estén obligadas a reportar inmediatamente a la OMP los contratos que hagan con los partidos y organizaciones políticas. De esa manera, lo que es, como hemos visto, el grueso de los gastos de los partidos y organizaciones políticas en las campañas, que son justamente todas las actividades referidas a publicidad, tendrían dos fuentes de información. Por un lado, la de los propios partidos y por otro lado, la de los medios de comunicación que están haciendo contratos con ellos. Por otro lado, también, la Comisión Presidencial de Integridad ha prohibido, como mencioné, las donaciones anónimas. Y otra cosa muy importante es que ha propuesto asegurar el ejercicio de facultades coactivas a los organismos del sistema electoral para poder hacer efectivas las multas que establezcan. En la actualidad, no hay forma de hacer efectivas. Por ejemplo, la OMP fija una multa por alguna transgresión y no hay manera de que la OMP pueda hacer que esta multa sea pagada. Este es un tema que es muy importante y también lo recoge el anteproyecto del Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que dice otorgar facultades de cobranza coactiva de multas electorales a cargo de la OMP, el Jurado de Elecciones y la RENIEC. Otro elemento que contiene las propuestas de la Comisión de Integridad y que ha sido recogido por el Jurado Nacional de Elecciones en su anteproyecto de código, es incrementar el tope de aportes en dinero o en especies de personas naturales o jurídicas a las organizaciones políticas en cada ejercicio anual o proceso electoral a 200 UIT. En la actualidad son 60 UIT y se estima que esto es demasiado poco y más bien al ser demasiado poco es un estímulo a que se hagan contribuciones no declaradas. Entonces, es preferible ampliar un poco la capacidad de financiamiento de personas naturales y jurídicas de manera que en lo posible todas ellas sean reportadas. también la bancarización obligatoria de todos los aportes dinerarios y otros ingresos y gastos a partir de una UIT, la prohibición de que capitales extranjeros financien a las organizaciones políticas salvo para actividades de formación, capacitación e investigación. y yo quisiera... bueno, hay muchas más... el Plan 32 de Transparencia y también el Proyecto de Código del Jurado Nacional de Elecciones contempla las elecciones internas de candidatos dentro de cada partido político a cargo de los organismos electorales. Esto es sumamente importante y en el caso de Transparencia nosotros vemos que eso está vinculado a la eliminación del voto preferencial. obviamente existiendo estas elecciones primarias internas en cada partido supervisadas, conducidas, no supervisadas, sino conducidas por los organismos electorales el voto preferencial ya no tendría mayor sentido. Para concluir, quisiera señalar que también la Comisión Presidencial de Integridad recomendó como primera medida la declaración de intereses por parte del Presidente de la República sus ministros, viceministros secretarios generales, asesores principales, etc. y que el Congreso aprobara una ley que hiciera esto obligatorio a todo el resto de lo que es el sector público es decir, congresistas, gobernadores y alcaldes. El Presidente de la República sus ministros, viceministros, etc. cumplieron con hacerlo al 31 de enero último tal como lo había recomendado la Comisión Presidencial de Integridad algunos congresistas lo están haciendo ya motu proprio y ojalá el Congreso pudiera aprobar un dispositivo que hiciera obligatoria esta declaración de intereses a todo el resto de autoridades. Esto es muy importante porque en realidad sería una especie de piedra angular de todo un sistema de transparencia y permitiría por consiguiente también evitar desestimular y en todo caso detectar conflictos de intereses que se pudieran presentar. Bien, esto es lo que puedo comentarles por el momento y muchas gracias por su atención.